La Circunvalación de la Pedreta en Manilva presenta una nueva imagen, como informó el Delegado Municipal de Infraestructura y Obras, Antonio Barragán, tras la sustitución de los bancos instalados en esta zona de cara al mirador del mismo nombre y que han sido decorados con motivos propios de nuestra tierra. Como estaba previsto por la Delegación de Infraestructura y Obras del Ayuntamiento de Manilva, dirigida por Antonio Barragán, se han colocado nuevos bancos en el recorrido de la Circunvalación de la Pedreta en Manilva. Esta zona constituye un excelente mirador donde contemplar nuestras vides, con una imagen espectacular del mar al fondo, por lo que no son pocas las personas que se paran a disfrutar de estas vistas. Además de la sustitución de los bancos existentes anteriormente, que se encontraban muy deteriorados por el paso del tiempo, los nuevos, realizados en obra, han sido decorados con motivos autóctonos, como es la vid, el vino y la uva. El artista local José María Tirado ha sido el encargado de plasmar en la parte posterior de los mismos estos dibujos tan propios de nuestra localidad, que vienen a mostrar las características esenciales de nuestra tierra, de nuestro trabajo, de una labor de antaño, que lucha día a día por abrirse camino hacia el futuro.